La Policía Nacional capturó en las últimas horas en Montería a alias Cejas, presunto integrante del Clan del Golfo por el delito de extorsión. La detención se realizó en el barrio 2 de Septiembre, en el momento en que Cejas recibía el pago de 200.000 pesos por parte de una víctima como cuota inicial de la exigencia acordada, a cambio de permitir el funcionamiento de un establecimiento de comercio y asimismo no atentar contra la integridad física de la víctima, la de su familia o sus trabajadores, indicaron las autoridades. De acuerdo con la policía, con esta captura se logra el esclarecimiento de cinco casos de extorsión en la modalidad clásica o presencial. El detenido fue cobijado con la medida de aseguramiento intramural que deberá cumplir en la cárcel Las Mercedes de Montería.